Hijo mío, todavía puedes volver al buen camino, déjate beber, el alcohol será tu perdición En las cantinas será lo peor del mundo, pese a una pobre madre, al hijo malviviente Aunque rodeado te encuentres de placeres, el vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina, de amores que se venden, con el que va llegando Mientras que tienes dinero, tienes todo, después que ya no tienes, te van abandonando Hijo mío, vuelve pronto, que en este hogar tu madre nunca se cansará de esperarte Que sin ti, es mayor mi triste soledad El malviviente, borracho y parrandero, si no tiene dinero, no tiene una esperanza En vez de verlo, la gente con aprecio, lo mira con desprecio y le tiene desconfianza Hijo querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo, para dejar el división El malviviente, marpeado con su madre, desde así dejo todo, te opal de adentro Pasaron meses, pasaron muchos años, que aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso, por peito de cantina, a veces en la calle, lo hallaba bien tirado Fueron en vano, aquellos mil consejos, que aquella madre buena, le dio toda la vida El malviviente, borracho y parrandero, curándose una cruda, murió en una cantina Cuántas arrugas se hicieron en mi rostro, al perder a mi hijo querido Señor, recibelo en tus brazos, que yo desde la tierra, le tenderé lo mío Amén 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 Amén